Pilsen 2 Esto hace que la clasificación ahora mismo esté ahora con la sirena clásica de los Carabinieri Este es Chadirriat Los jugadores que habitualmente son los centrales del equipo filial, del equipo de Rafa Márquez De nuevo Chadirriat Alarcón con Alex Valle, otro habitual del filial Este pasado domingo El filial perdió 2-0 contra la Real Sociedad B Estaban ahí Alex Valle, propio Chadirriat Y este para Pelayo, Pelayo para Chadirriat Obusu Y balón que recupera de nuevo Chadirriat En el momento el Inter Sobre Alex Valle Chadirriat, insisto, el grupo Bayer de Múnich 1 Victoria Pilsen 2 De la clasificación Ahora mismo con el 0-0 son 5 puntos para cada equipo Saque de esquina para Unai Está bien tirado, bien rematado, gol Gol, 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 gol Y entra el balón como una exhalación por la mismísima escuadra De la portería de Caligaris De Oscar López Que de momento da la impresión de que tiene el partido controlado En cualquier caso esto no ha hecho sino comenzar Pelayo El balón para el autor del tanto Chadirriat Alarcón, muy abierto En banda De nuevo Pelayo Seguro que se ha asustado Y dice Cállate Vamos a mantener el 0-1 Que vamos a seguir en el partido Ahí está de nuevo Fontana Rosa Ojo con el bote Chadí Vamos a mirar con Alex Valle Bonavita Largo ese balón de Bonavita Cuidado con la incorporación de Curatolo Ahí el pase es muy bueno con la rosquita Pierde Unai Pero buena recuperación de Alex Valle Está en un estado de forma extraordinario Alex Valle Inter Lanzamiento de Martini Rechaza el autor del gol Chadirriat Nada fase de grupos de la Jout League De momento 0-1 Lo que hace que ahora mismo el Barça esté con 7 puntos 3-4 Bayer con 2 El entrenador del Interes Cuidado ahí a Curatolo Falta clara de Curatolo sobre Chadirriat También ha empezado a las 4 de la tarde Y también se ha adelantado el equipo colchonero Para el arcón que pasaba por ahí Chadí Deja a Alex Garrido La pone Pelamati abajo Rasol Control orientado Qué buen control orientado A Chadirriat El control orientado de Curatolo era Muy bueno Pero la rapidez de Chadirriat Pelayo Chadirriat Alex Valle Y Stankovic Otra vez Alex Valle Minuto 36 Chadirriat Todavía Cefi Cefi para Curatolo Se la lleva Valle que dice Eh, no hay prisa Volvemos atrás Larga posesión Pero fijaros que los goles Han sido en dos acciones de estrategia Al arcón de nuevo Balón para Chadirriat Seguir detrás del balón Y de sombras No paran de ver el dorsal Stankovic Chadirriat sin problemas Balón que recupera de nuevo el Inter Stabile que de momento da la impresión De que se va a colocar solo arriba Y el Barça tranquilo Ahora mismo la clasificación Siete puntos para el Barça Cuatro para el Inter Tratado pronóstico Ha superado al Bayern por 1-2 De El equipo de Baviera Aquí de momento en la Lombardía Otro de Chadirriat Los dos centrales En sendos saques de esquina El Barça de momento Posición El Inter con la presión alta Es un riesgo Para el equipo de Cristian Chibu Porque están dejando Con uno menos Muchos huecos atrás Curatolo Y Stabile Está jugando el Inter Con un 3-2-1 Qué bien Chadirriat Ahí ante Curatolo Liverpool Ojo ahí A Curatolo Se le va arriba Podemos decir Juvenil A O Sub-19 Cualquier cosa es correcta Existo el Atlético de Madrid Ganando 0-2 En el campo del Brujas Mañana El resto de la jornada Con el Leipzig Celtic Real Madrid Shakhtar Salzburg Dinamo de Zagreb Empezamos A tener más Protagonismo Con el balón Y entra Cantero